¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet Bienvenidos a un nuevo vídeo amigos Ya estamos aquí Pablo, ¿con qué vídeo? Hablando del Casa de Monzaragoza Llevábamos pues un mes, tres semanas más o menos avisando de que este vídeo iba a existir ¿Qué pasa? Que por diversas circunstancias nunca ha existido Pero hoy, martes, día por cierto de Juegos Olímpicos ¿Hoy es martes? Sí, ¿no? Hoy es martes Se me ha ido la cámara, perdona, perdona, se me ha ido la cámara Sí, se te ha ido pero estamos, pero estamos Ah, vale, 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 perfecto No te preocupes, lo he dicho hoy, martes, si no me equivoco Día de Juegos Olímpicos, lo comentaremos todo mañana Pero hoy Pablo toca vídeo de Casa de Monzaragoza Que lo llevábamos ya pues días diciendo, ¿no? Que este vídeo iba a existir Bueno, es que empieza, bueno, lo de la cámara Que la gente sepa, por si hay gente que lo avisamos un día Que estamos, bueno, ahora no estamos Pero estamos, o sea, no estamos cada uno De corresponsales, pero el planning Sigue siendo el mismo Exacto, pero el mismo dispositivo Claro, es diferente dispositivo a lo habitual durante el año Entonces pues puede haber un poquito menos de calidad Algún tipo, algún corte Pero vamos, nada que impida Nada grave, nada grave Efectivamente, los Juegos Olímpicos En menos de una hora empieza en la Alemania-Grecia Bueno, partidazo espectacular Escucha, mira, me voy a bajar a la playa, tío Me voy a poner con la marca y el móvil, bro O sea, planazo de época, la verdad Muy bien, muy bien Luego a las dos y media, Serbia-Australia A las seis, Canadá-Francia Y a las nueve y media, Estados Unidos-Brasil Tremendos, tremendos partidos Horarios muy buenos todos, tío Porque luego el de las dos te lo ves comiendo El de las seis, tranquilamente por la tarde De merienda, no sé qué Y luego ya pues el de la cena La de Estados Unidos Muy bien, muy bien Muy bien separados, muy bien todos Muy bien, sí, señor Chicos, vamos a darle caña al Casa de Mundo ¿Qué? Venga, chicos Vamos a darle caña al vídeo Hablemos del Casa de Mundo Zaragoza Amigos míos, vaya pedazo de plantilla Hemos formado este verano Como siempre, suscribiros al canal Que estamos allí a tope Y tenemos que llegar a esa cifra de 6.000 Y avisar de que si hay gente nueva en el canal Entrando a este vídeo Pues que la gente sepa que somos de Zaragoza Entonces, la ilusión rebosa, ¿no? En este YouTube Channel Con esta plantilla que hemos formado Hoy lo que vamos a hacer es básicamente Comentar la plantilla Un poquito también posición por posición Y vamos a sacar un poquito Conclusiones, ¿no? En cuanto a aspiraciones ¿Qué puede hacer esta plantilla? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Y qué puede ser, no? Este Casa de Mundo para esta próxima temporada Sí, yo creo que es una plantilla Que dentro de lo Sobre todo teniendo en cuenta De lo que se viene De los años De los que se vienen En Casa de Mundo Zaragoza Pues evidentemente ilusiona, ¿no? Yo creo que al final Sobre todo la renovación De Belgeins y de Santi Justa Me parece más importante Que cualquier fichaje que se ha hecho Totalmente Personalmente Son los dos grandes movimientos De Casa de Mundo este verano Aunque también yo soy Siempre soy muy de Sobre todo en clubes Con clubes así, ¿no? Con equipos así Creo a veces Que hay que encontrar el balance, ¿no? El equilibrio Entre lo que es la ilusión, ¿no? Porque yo creo que Clubes así viven De la ilusión de la gente Porque la gente se hace social La gente compra camisetas La gente paga la tele La gente tal O sea, yo creo que clubes así Viven de la ilusión de la gente Al mismo tiempo Encontrar ese equilibrio Con lo que son Esas expectativas, ¿no? Para que luego no nos llevemos Un piñazo gordo Sí, porque el piñazo Puede ser de época, macho Por eso, por eso Entonces yo creo que Hay que encontrar un balance Entre unas expectativas Que a veces son Las peores enemigas De este tipo de plantillas Y de clubes Y una ilusión Que es necesaria Y que yo creo que Eso sí que se ha conseguido Insisto Con fichajes y tal Como Double Lo que quieras Pero sobre todo Para mí, mira Lo voy a reducir todavía más Con la renovación de Bell Haines Para mí Es que esa renovación Y la manera de renovarlo Es decir La manera de renovarlo Es decir Que 10 días antes salga Que tiene ofertas de Juventud Que salga también Que Gran Canaria lo quiere Y que lo acabes reteniendo Porque has hecho Una apuesta económica Que suele ser El talón de Aquiles De este tipo de clubes Más potente Que estos equipos Que lo querían Yo creo que eso Es muy esperanzador De cara al futuro Con Casa de Monzaragoza Me parece una grandísima noticia Y para mí Es el eje en torno al que Para mí va a girar Todo el análisis Que haga en el vídeo de hoy La renovación De Bell Haines Que es una muestra De ambición Por parte del club Totalmente A nivel deportivo Y a nivel económico Claro Y a eso le vamos a añadir Pablo los fichajes Vamos a meter Si queréis por aquí La plantilla Para que la vea todo el mundo Fíjate ahí Con fechas y todo De hasta cuando tienen contrato Puesto de base Se te va la olla Troy Bell Haines Y Marco Spisu Uno de los grandes Artífices del éxito italiano ¿No? Los últimos años Bueno de éxito Bueno pues de uno de los grandes Artífices de la selección italiana ¿No? Sí Buen puesto de base Ahora lo comentaremos En el escolta Tenemos a AJ Slotter Recién fichado De Gran Canaria Ojo Joaquín Rodríguez Uno de los jugadores Más interesantes De la Lepsi Un jugador joven Lucas Langarita Que finalmente se queda Luego comentaremos Un poquito el caso de Lucas En el puesto valero Poder nacional Santi Justa Renovado hasta 2027 Y Miguel González Jugador muy interesante Pues la gente no lo conoce En el puesto a la pivot Pues básicamente Se mantiene de alguna manera ¿No? Con Suleymanovic También un jugador Que es un auténtico guerrero Joan Quimencia Que finalmente también se queda Y Arnau Parrado Nueva incorporación también Que viene de la Lep Y el puesto de 5 Totalmente renovado Con Bojan Dubliewicz Madre mía Que nombre Y Gilson Vango Y evidentemente Entrenados por Don Porfirio Fisac Vamos a ver Que puede hacer el técnico Sigobiano con esta plantilla Porque ya no hay excusa de plantilla Ya no hay excusa de nada Este equipo es de los que tiene ya Que empezar a dar resultados Y transmitir mucho a la afición Antes de nada Avisar ¿Por qué Casa de Montt Ha dado semejante salto de plantilla? Porque claro Yo entiendo por ejemplo Otros equipos de la misma Terna Que no han sido capaces De traer tantos nombres Como estos ¿No? Al final es una plantilla Que a priori Sobre el papel Es muy muy competitiva Básicamente Por informar a la gente Con el COVID Pues hubo muchas pérdidas Evidentemente Como le pasó a todos los clubes Hubo muchas pérdidas El club estaba un poquito Pues en un momento financiero difícil Y básicamente Nos hemos podido recuperar Esta temporada Con una ampliación de capital Que se dio Que fue exactamente De 812.000 euros Eso ha permitido tener Pues a lo que parece Una plantilla mucho más competitiva Se sanearon cuentas y tal Y por tanto Se ha podido hacer Una mejor inversión Perdón En plantilla Dicho esto Esto ya se entiende ¿No? Con lo que hemos comentado Del nivel financiero Y vamos a hablar Exclusivamente de lo deportivo Viendo la plantilla Evidentemente Es la mejor plantilla De los últimos años Las renovaciones son muy ilusionantes Ya tenemos dos pilares fundamentales Mínimos en los que se basa Esta plantilla Que son Travelgens y Santillusta Pero encima añades Veteranazos como Egi Slotter Como Dublevich Como jugadores Con la calidad de Marco Espisu Proyección Como por ejemplo Con Joaquín Rodríguez Mantienes a Suleimanovic Se queda Joan Quimencea Que es un jugador muy interesante El cúmulo de la plantilla A mí personalmente Me gusta mucho Así en un mini resumen Iniciar Sí A ver A mí es que En el baloncesto actual Me parece súper importante Tener un puesto de uno Y un puesto de cinco Sólidos Y yo creo que eso Lo ha conseguido Casademon A lo mejor luego Nos puede dejar más dudas El tema de Slotter En el puesto de dos Porque puede haber gente Que dude más Por el tema de edad Y tal Aunque luego yo creo Que puede ser un jugador Que con irregularidad Pero que rinda bien Pero bueno También sonó Acuérdate del tema Cosette Jalon Brown Y parece que no va a llegar Nadie más Y puede haber gente Que diga pues Plantilla cerrada Lo dijo Porfirio Parece que plantilla cerrada Luego nunca sabes Oportunidades de mercado Que puedan surgir Sobre todo cuando has estado En el mercado de doses Para completar un poco La plantilla Y sobre todo Que hay una plaza De extracomunitario libre Por lo que sea Sí Sí, sí No, no O sea Eso también hay que comentarlo Porque me parece Que es interesante Declarar si las cosas No van bien O las cosas van bien Y quieres que vayan Todavía mejor Esa plaza de extracomunitario Puede venirle muy bien Al club Pero desde luego Yo creo que la clave Es ese puesto de base Y ese puesto de cinco Sólidos Que dan Bueno Transmiten confianza Con polivalencia Con distintos perfiles Está el tema Treville James Que para mí es el jugador Digamos Por poner un símil con la NBA Jugador franquicia De este club O sea Para mí este equipo Es el jugador franquicia Pero luego lo compensas A lo mejor con un jugador También de centímetros Que va justito Como puede ser el caso De Marco Espisu Pero que son diferentes Es un perfil Quizás un poquito más Director de juego Un poquito más organizador Pero que sigue teniendo Buena mano de tres Que yo creo que le va a dar Muchas cosas Y que son compatibles En pista Por lo menos en uno De los dos lados de la cancha Que es en ataque Luego ya en defensa Puede ser diferente La película Pero para eso También están el resto De jugadores Y un poco Pues el staff técnico Para dar una vuelta A todo eso Y luego en el puesto de cinco Que tienes mucha polivalencia Porque tienes un Boyan Dublívic Que más años en la CB jugados Es complicado tener Que tiene ciertas carencias Pero que también tiene ciertas virtudes Que en el baloncesto actual Viene muy bien Es un cinco que abre muy bien el campo Que puede jugar de espaldas Insisto La experiencia es un grado Muy importante En este tipo de equipos Y en este tipo de situaciones Y lo compaginas con un novato Pero que para La pinta es brutal E insisto En el tema del baloncesto Este moderno Y baloncesto actual Acuérdate Pesic el otro día Que dijo Que Sudán jugaba El baloncesto del futuro Pues Gilson Bang Me parece que es un cinco No sé si del futuro Pero si un poco del baloncesto Más actual O sea yo Cuando lo vi jugar con Angola Luego cuando Bueno pues cuando sale el fichaje Y lo analizas un poco Ves Algún que otro fragmento de partido Algún que otro highlight Es que es todo Para mí es Gran parte de lo que está bien A día de hoy En el puesto de cinco En el baloncesto moderno O sea Corre bien la pista Es físico Ataca muy bien el rebote ofensivo Digamos que Corre bien la pista Para adelante y para atrás Que es muy importante Se desplaza muy bien Evidentemente Tiene el déficit De lo que es abrir el campo Y de lo que es Pues tener mano Desde un rango medio O rango de tres Pero eso también Se puede mejorar Pero para mí Es importante Que son cuatro jugadores Muy sólidos Y cuatro jugadores Que te dan cosas Diferentes En los dos puestos Que para mí Constituyen la columna vertebral De cualquier equipo Que luego está el puesto de tres Que es muy importante también Pero hay que tener Esa Santillusta Que creo que es otro seguro Entonces yo creo que Lo que es la columna vertebral Casa de Montzaragoza Es para ilusionarse Ahora hablaremos ya Del dos y del cuatro Que es donde Más Más frío Te puedes quedar Claro Donde el tema Que he dicho antes De las expectativas Hay que ser un poquito A lo mejor Cauto Porque el puesto del dos Y el puesto de cuatro Hay que verlos Sí, sin duda También hay que decir eso Que al final Porfirio ha encontrado Porfirio En la directiva Todo el mundo Ha encontrado un equilibrio Porque al final Con páginas Jugadores Anotadores Como Travel Haines Con otros jugadores También anotadores Como es el caso De Marco Espichu Pero también es un jugador Que te da Ese plus de carácter Porque es un jugador Muy europeo Por así decirlo Es un tío Que se deja todo En la cancha La verdad que la pinta En ese puesto de base Es brutal Creo que ahora mismo Hemos formado uno De los mejores combos En el uno De toda la competición También hay que decir Que Marco Espichu Podrá jugar en el puesto De dos Es lo que el plan De Porfirio Lo comentó un poquito En rueda de prensa Que la cosa Es juntar muchas veces Y sobre todo En final de partido A ambos jugadores En pista Porque claro Tener un jugador Como Marco Espichu Y que apenas Te dispute minutos Porque Travel Haines Pues opaca todo Pues es algo Que no molaría De Dublevich Vamos a ver Evidentemente Si está bien físicamente Es un jugador Que nos va a dar muchísimo Ese plus Es un jugador Que encima Va a tener muy buenos momentos De anotación De tiros de tres Y que te puede dar de todo Muchas ganas de ver Evidentemente Viendo la plantilla Hay que hablar un poquito más De los puestos Los otros tres El puesto de escolta Dalero Y de la pivot Del Dalero Para mí personalmente Perfecto Santi Just es un jugador Que es el apanderado Ahora mismo del Casa de Mont Que te da de todo Que te da ataque Que en defensa Si se aplica Es un jugador fundamental Que te corre la pista Que te rebotea Que te hace absolutamente De todo De los mejores jugadores Ahora mismo nacionales A nivel de rendimiento Y de minutaje Que ahora mismo es Difícil de encontrar Y Miguel González Un pegamento hecho persona Un tío que te defiende Que te abre la pista Que además es un currante Te juega de cuatro Al dos Al tres A lo que le pidas Es un jugador Que a mí personalmente Me gusta Pero hay que hablar Del puesto de dos AJ Slotter En principio es un jugador Que va a estar bien físicamente Aunque pesa su edad Porque es un tío Que no tiene lesiones Que su juego le permite Que como no es un juego Tan tan físico No le permite Pues al final O sea que le permite Jugar con la edad que tiene Porque al final Va a hacer 38 años Y es un tío Pues que bueno Que en principio No debería ya estar En su mejor nivel físico Pero igualmente Parece que va a estar ahí ¿Qué pasa? Que le acompañan Joaquín Rodríguez Debutante en la CB Melón por haber de alguna manera Pero que es un tío Que tiene muy buena pinta Y Lucas Langarita Que es un caso un poquito Aislado Que ahora comentaremos Si quieres En el puesto de cuatro Suleiman Novich A mí personalmente Me gusta mucho Porque también es un tío Currante Y de los que te dan Muy buenos momentos Joan Quimencia Lo poco que pudo jugar Se vieron bastantes cosas Es un tío también Que te rebotea Que te abre la pista Que corre Y que es un tío también Que tiene bastante carácter Y Arnau Parrado Yo personalmente No lo tengo muy ubicado De la LED Pero es un tío Que viene de alguna manera Para cumplir los cupos Y para tener de alguna manera También un poquito De solvencia Por cierto Dijo Porfirio Que Dublevich Muchas veces Poderá jugar al cuatro Que es algo Que quiere probar Porfirio Vamos a ver Porque a nivel de defensa Y a nivel de lentitud Pues bueno Puede echar un poquito Para atrás Pero también de vez en cuando Quiere probar a Suleiman Novich Al cinco Vamos a ver que pasa Pero evidentemente Dependemos también bastante De las apuestas Como la de Joaquín De que funcionen Si bueno A ver Yo veo más lo de Suleiman Novich De cuatro Y Dublevich de cinco Pero en ataque Como por lo menos En ataque con roles Un poquito intercambiados Es decir En ataque Dublevich De cuatro Y Dublevich Y claro Y Suleiman Novich de cinco Lo puedo llegar a ver Pero luego en defensa Yo no veo a Dublevich de cuatro Y a Suleiman Novich de cinco Esto es evidente Y más con cómo es el baloncesto actual Que los cuatro Sobre todo el baloncesto Claro O sea Creo que la mayoría De los equipos de ACV A día de hoy Ya casi todos Muchos Hay excepciones Pero hay muchos Que quieren sacar de fondo Cuanto más rápido Mejor Con la nueva De sacar rápido más todavía Que se quiere intentar pillar En transición al equipo rival Y ahí con Dublevich al cuatro Puede ser eso Bueno Puede ser complicado Complicado de encajar Y de gestionar Porque es un jugador Que va a sufrir En ese tipo de balance defensivo Porque le cuesta Por un tema de lentitud A mí La posición que más dudas me deja Ya lo he dicho Es el dos y el cuatro Por partes El cuatro primero Claro Hemos hablado mucho El baloncesto actual El baloncesto actual Qué bien tener un puesto De base así Qué bien tener un puesto De cinco así Con esa polivalencia También retener un cupo La ACV actual Lo que es el juego actual El puesto de cinco Fantástico Y en lo que es La liga Actual Con la importancia Que tienen los cupos Poder mantener a un tío Como Santi Yuste Incluso como Miguel González Que también me parece Una pieza Que en un futuro La gente Si no lo ha visto Porque a lo mejor No lo tiene muy ubicado Que lo vean Porque es un jugador Muy interesante a futuro Todavía muy joven Tiene 24 años Sí, sí A mí me parece Que son dos jugadores Que es un gran logro Por parte del club Poder haberlos retenido Especialmente Yusta Pero yo creo que Miguel González Es un jugador Que en un futuro No muy lejano Puede tener cantos De sirena De otro tipo de equipos Y de clubes Porque es un cupo Realmente aprovechable Sobre todo defensivamente Y que tiene buena mano Desde las esquinas Para abrir el campo Pero claro Llega el momento De hablar del puesto De cuatro ¿No? Si he hablado De que el uno El tres El cinco Va muy a corriente De lo que se juega A día de hoy El puesto de cuatro Falta ese perfil De cuatro abierto ¿No? Yo creo que es algo Que casi todos los equipos Buscan Es algo que Es realmente necesario Es algo Yo creo que es lo que Explica ese comentario De Porfirio De que Dublívic Puede llegar a jugar En algunos momentos De cuatro Porque es el interior Seguramente Que puede abrir el campo Con relativa Más fiabilidad De los cinco Hay que ver A Parrado Pero son jugadores Sulemanovic Vencía Parrado Que pueden meter De tres En ciertos momentos Evidentemente No son auténticos Digamos No son unos negados Desde la línea de tres Pero ni mucho menos Son cuatro abiertos Que manejan porcentajes Del 20 al 30 Y ya no es tanto Por tener a un tío En la esquina Que pueda sumar De tres en tres Es también Para las situaciones De spacing De generar Contextos favorables Y con espacio suficiente Pues eso Para penetraciones De Belgeins De Spisu Para situaciones De uno contra uno Desde el bote Claro de Justa Situaciones de uno por uno Desde el bote de Slotter Que es algo muy típico De Joaquín Rodríguez Que también es un jugador Que va muy fuerte Hacia la pintura Hacia el aro Yo creo que es ahí Donde me deja más dudas La plantilla de Casademón Porque Suleimano Es un jugador Lo que has dicho Es un guerrero Se faja muy bien dentro Carga muy bien el rebote Cierra muy bien el rebote También no tiene ningún problema En el contacto No rehuye la guerra La batalla nunca Tiene bueno Puede jugar de espaldas Alaro Tiene relativo buen tacto Ahí cerquita de la pintura Puede meterle a un tiro Pero lo mismo que Mencía Es un jugador Que puede echar el balón al suelo Puede jugar uno contra uno Al poste bajo De cara Muy potente Pero bueno Tiene el déficit Pues insisto De ese tiro de tres Que es muy necesario Y parrado Pues hay que ver un poquito Cómo se adapta Qué oportunidades tiene Y demás El tema de Mencía Es extracomunitario Y a mí me dejaba muchas dudas Pero yo creo que el club No ha encontrado nada mejor En el mercado Y ha preferido gastar Una plaza de extra Con Mencía ¿Me parece Mencía Un jugador para gastar Una plaza de extracomunitario? Lo dejo a esto Esto hay que estar ahí Para saberlo Y para tenerlo claro Hay que conocerlo Hay que entrenar con él Y tal Lo que sí que me parece positivo Es que te guardas la otra Te guardas la otra Plaza de extracomunitario Y en caso de que las cosas No vayan bien O quieras que vayan Todavía mejor Tienes la posibilidad De fichar Pues ese jugador Al dos Seguramente Más fiable Y que pueda ser Extracomunitario O al tres Probablemente A mí eso que ha hecho Casamón me gusta Porque sí que es verdad Que a lo mejor Yo aunque Mencía Como tal De momento No ha demostrado Merecer esa plaza De extracomunitario Pero si la otra No la has gastado Y no la has cubierto Y todavía la puedes gastar A mitad de temporada Pues a mí me parece Que ha sido un negocio Perfecto Si hablamos del puesto de dos Hemos hablado de Slotter De Joaquín Rodríguez No hemos hablado mucho Pero bueno La pinta es bastante buena Es un jugador Que también puede hacer de todo Que incluso Es un jugador también alto Pues con capacidad Incluso de jugar al tres En ciertos momentos Pero un tío Eso pues Pues de No sé Que tiene bastante buena pinta No es lo que hay Pero qué pasa Está el caso de Lucas Langarita Tuvo una entrevista Con hace nada Bueno Salió Porfirio Fisaca A decir que Hablado con Lucas Langarita Y le había propuesto Una cesión Cosa que Lucas Langarita No quiso Lucas básicamente Si la gente se lo pregunta Dice ¿Por qué no ha salido cedido? ¿Cómo están haciendo Jordi Rodríguez? Sainz Super y compañía Pues porque el propio Lucas Ha dicho que no quiere Que él quiere ganarse El sitio dentro del equipo Y que él piensa que además Puede ganárselo Es el propio Porfirio El que se lo dijo ¿Qué pasa? Que viendo el puesto de tres Si llega por ejemplo Cosero o lo que sea O si hubiese llegado más bien Lucas Langarita Ya se habría quedado En un rol totalmente renegado ¿Qué pasa? Que realmente Todavía puede disputar minutos Lucas Langarita Vamos a ver qué pasa Con Joaquín Rodríguez Yo creo que va a ser un poquito Van a ser los que se van a disputar Esos minutos Pero claro Lucas Langarita Viendo este punto de la vida Yo creo que lo más positivo Viendo sobre todo La temporada pasada Como ha ido el verano y tal Lo mejor habría sido Una cesión Porque ahora mismo El chaval creo que está Como con mucha presión No está en un buen momento De confianza Y lo que le hace falta Es soltarse Y encima Sale Porfirio a decir Que no le va a dar minutos Y que se los tiene que ganar Pues yo creo que el chaval Todavía estará más mermado Vamos a ver qué pasa Porque lo más probable Es que si las cosas Porque es un tío Porque es un tío de la casa Y por el que se debería apostar Creo que hemos fechado Diciendo que buscaba a Porfirio Que han apostado por ti Que a nivel mental Que también es muy importante En ese tipo de situaciones Le puede dar un plus A ver yo A mí Langarita es un jugador Que me gusta mucho Es un jugador que yo creo Que hay que cuidar bien No sé si Yo me pongo en la piel del chaval Y es complicado Dar el paso a Marcharte cedido Sobre todo cuando Bueno Ha sido un verano complicado Pero el verano anterior Fue muy bueno Por ejemplo Y has sido siempre Digamos Siempre te han dicho Siempre has estado muy Muy en la terna De poder llegar al primer equipo El primer equipo Siempre Con la matraca del primer equipo Y ahora Marcharte cedido Hay chavales que Lo entienden muy bien Y que Lo ven con buenos ojos Y se marchan Y les parece buena idea Pero hay otros Que yo me pongo en su piel Y también es complicado Dar el paso De marcharte de casa De marcharte de tu club Y si luego No van las cosas como Creo Y ya no vuelvo A jugar en ACB O ya no tengo La oportunidad De jugar en Liga Andesa En el corto plazo Son muchas cosas a valorar Yo entiendo al chaval Habría entendido También perfectamente Entiendo también Lo de Porfirio Habría entendido Cualquiera de las dos decisiones Pero Pero lo que has dicho El hecho de que No haya llegado Por lo menos todavía Ese Fichaje al 2 Ese Jelon Brown Yo le di más credibilidad A lo de Jelon Brown Que a lo de Coser Totalmente Ese jugador al 2 Cuando salió esa noticia Es que algo buscaba el club Pero el hecho de que No haya llegado Bueno Está muy complicado Para Langarita Tener minutos Está muy complicado Está imposible No creo que esté imposible No tan imposible Como con otro más Va a depender De muchas cosas Y también Está la FIBA Europe Cup Que dentro de lo que cabe Es una competición En la que sí que creo que Lucas Puede tener minutos No es la ACB Y hay que ver Hay que ver un poco también Porque Joaquín Rodríguez No deja de ser Lo que has dicho Un melón por abrir Hay que ver cómo está Cómo se adapta la ACB Qué minutos le dan Hay que Las expectativas Con estos chavales jóvenes Hay que Fíjate Miguel González Pocas expectativas Y para mí Gran temporada Joaquín Rodríguez Por ejemplo Vamos a tener Expectativas justas Medias Medias Oye Vamos a dejar que el chaval juegue Que se desarrolle Confianza Paciencia Y a ver a dónde llega Y esto ya lo quiero extrapolar A toda la plantilla Yo creo que paciencia Si se pierden Tres partidos De los primeros cuatro Paciencia Si se pierde el primer día Contra Lleida en casa Que no salten las alarmas Porque sería duro Pero que no salten las alarmas Y van poco a poco Pasito a pasito Sí, sí Antes de pasar las conclusiones Decir que Realmente si te paras a pensar Este año habría sido el idóneo Para darle a Lucas El rol de dos suplente ¿Por qué? Porque al final Sí, pero no Sí que lo veo demasiado Después de la temporada Sí, pero al final Pablo Tiene muchos jugadores Con capacidad de De generar por ellos mismos En plan Travel Hens Pues Santillusta ¿No? Pues tiene muchos jugadores Con capacidad de De anotar Y tener allá Lucas Como un jugador Que no va a tener presión Por meter muchos puntos Por ser un jugador importante Y tal Pues a lo mejor ahí estaría ¿No? O sea, dentro de la plantilla Tampoco tendría tanta Tanta, tanta, tanta Transcendencia a su rendimiento Bueno, eso estará por ver Vamos a ver qué pasa Con el caso de Lucas Hay que hablar Pablo Un poquito de conclusiones O sobre todo también De las expectativas Has comentado que no hay que tener Muchas expectativas O muchas esperanzas De que esto sea un éxito Porque si no El batacazo puede ser muy grande De hecho últimamente Aquí en Zaragoza Llevamos muchos, muchos batacazos Y es algo que no está siendo Plato de buen gusto Pero claro Esta vez que la plantilla Es ilusionante Que consigues mantener A los jugadores Estandarte y tal La ilusión evidentemente Está muy arriba Si nos ponemos Puramente objetivos Lo que es una realidad Es que es una plantilla Para mí aspirante Al top 10 Top 11 A nivel plantilla Estamos ahí Luego la cosa tiene que funcionar Eso está claro Pero por capacidad De esta plantilla Creo que tenemos que estar Ahí en la pelea Si esta plantilla Finalmente termina Por pelear Por no descender Para mí me parece Un fracaso rotundo Evidentemente el descenso Todavía ya sería El fracaso máximo absoluto Pero con esta plantilla No competir mínimo Por estar ahí En el top 10 Y estar a una o dos víctoras De la Copa del Rey O de lo que sea O de playoff y tal A mí personalmente Me parecería un fracaso Llegar a Copa del Rey Es utópico Porque ahora mismo La CB está muy abierta Muy competitiva Y hay muchos proyectos Que son una pasada Pero no estar ahí En la pelea Si que creo que Será una decepción Con esta plantilla Si yo estoy de acuerdo O sea estoy bastante de acuerdo O sea yo creo que No hay que exigir Copa Estar ¿No? Claro claro No hay que exigir O sea me parecería Un error rotundo Sobre todo porque Ayer hicimos un vídeo De 8 fichajes de bomba En la CB Darum Gilliard Ha fichado por Breogán Corey Walden Ha fichado por Yeida Por Yeida era así Por Yeida A Minua A Granada Que todos los equipos Hacen fichajes bomba Hacen refuerzos Muy muy impotentes Y todos tienen la ilusión De no estar peleando Por el desecho Y estar peleando Por algo más Entonces yo creo que Eso hay que tenerlo en cuenta Que Casademón No es el único equipo No es el único club Que ha hecho gran plantilla Que ha hecho buenos fichajes Y cuya afición Está ilusionada Pero sí que pienso Que hay un puntito Y una palabra Que no hemos nombrado todavía Que es la continuidad O igual sí que la hemos nombrado La continuidad De gran parte del núcleo Que también me parece Que es muy importante Continúa el entrenador Pueda gustarle más o menos A la gente Pero continúa el entrenador Continúa tu mejor jugador Que es Trebel Haines Continúa Santi Justa Que era tu mejor cupo Continúa Miguel González Continúa Sulemanovic Continúa Mencía Es algo Es avanzar algo Es algo que no habíamos hecho En los últimos años Se quedaba uno o dos Efectivamente Yo es que siempre pongo El ejemplo del año De la pandemia Que se mantuvo prácticamente Todo el equipo Que había quedado tercero Cuando se paró la competición Y tal Luego el año siguiente Hubo tres cambios de entrenador Se llegó a final A 8 de BCL Pero tal Pero no se sufrió Ni mucho menos para descender Y se consiguió plaza Para la BC el año que viene ¿Por qué? Porque mantuvimos Gran parte del equipo Yo creo que jugando tan mal Como se jugó ese año Si no hubiésemos mantenido Gran parte de ese equipo Seguramente habríamos sufrido Mucho más para salvar la categoría Entonces me parece muy importante Que se mantenga Un núcleo importante O un grupo Un grupo de jugadores Relativamente numeroso De lo que es la temporada pasada Pero Hay que tener Hay que tener sobre todo Las expectativas Y paciencia Paciencia Totalmente Porque todos De verdad Todos los equipos O casi todos Hasta Granada Que parecía Y leía aficionados Que decían No Vaya plantilla Me gusta Tal Bueno los últimos fichajes Ya ilusionan un poquito más A la gente Entonces todos los equipos A la permanencia Va a estar carísima El objetivo para mí Tiene que ser Primero Llegar a las 12-13 victorias Y cuánto antes Contra antes 12 victorias Y a partir de ahí Empezar a pensar En algo más Si se puede Y bueno La plaza de BCL Yo creo que podría ser Ese objetivo Es lo que yo pensaba Poder jugar la BCL La próxima temporada La 25-26 Creo que sería lo mejor Claro Pasa que Ponte a pensar Equipos de ACB A ver Barcelona, Real Madrid Baskonia El problema es que Claro Ya hay 9 equipos 10 equipos Con competición europea Potentes Sin contar la FIB Porque están Ahora mismo De BCL Son 4 O 5 Ahora mismo No cae O sea exactamente 3 de Euroliga Y 3 de Eurocap O sea es que Hay muchos equipos Claro Es que fíjate Los 3 de Euroliga Para mí Baskonia Este año va a estar En el top 8 Los 3 de Euroliga Valencia 4 Mételo Sí Los Canarias Gran Canaria 5 Alocen Homsley Condit Sí, sí Lenovo Tenerife En principio Willis Marcelinho Sí que hay Yo creo que Marcelinho Se va a retirar Haciendo 8 asistencias Por partido Va a llegar un día Que va a decir Me he cansado ya De jugar Podría seguir jugando Me he cansado ya 6 Lenovo Tenerife Que hay que ver Lleida Vamos a ver Lleida Vamos a ver Lleida Porque Está también Divos Por ahí El rumor Que lo comentamos Ayer O sea Que puede ser Una plantilla También súper potente Y eso sí que Son pabellones También que apretan Mucho y que es muy Difícil sacar la victoria De ahí Cuidadito Porque no va a ser fácil Andorra Andorra Y Andorra Está haciendo un plantillón Sí sí es que cada vez la CB está mucho más abierta a equipos aspirantes a Pero Lima Coruña Y Coruña Claro Es que al final va a ser una temporada muy difícil y de la cual no te puedes dormir Porque te metes una mala racha y empiezas a perder partidos y te metes ya abajo porque Los demás ganan y luego ya es difícil bastante Es bastante difícil salir de ahí Cerramos por aquí vídeo Pablo 28 minutos hablando del Casamont Zaragoza para que luego la gente no se queje Los afirnos de Casamont Que la verdad que nos sigue bastante gente de aquí de nuestra ciudad Así que Pablo Confianza A ver los juegos Ilusión Paciencia Con este equipo Y a ver los juegos que seguro que hay una tarde y una mañana espectacular Poco más don Pablo Seguiremos hablando Habrá guías de la CB evidentemente Pero también hablaremos de algunas predicciones y cosas así Alguna pedrada Que siempre nos gusta hacerlo Habrá guías Lo que pasa es que tarde Todavía tardaremos Porque la temporada empieza el 29 de septiembre Es que estamos acostumbrados a Eurobasket en septiembre Mundial en septiembre Y luego ya ¡Pam! Guías Pues ahora ya no Claro Hay que ver Hay que ver qué hacemos Hay que ver cómo Va a ser bastante más tranquilo que los últimos veranos Porque llevábamos dos veranos Estresantes Con el tema de las guías Este año va a dar tiempo O sea que Habrá supercopa de Endesa y tal O sea que también habrá que hacer tal Sí, algo haremos Vámonos Vámonos a ver los juegos Venga chicos Cuidaros un abrazo Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao